El Santo Rosario del día de hoy, lunes 30 de mayo de 2022 Paz y bien hermanos, como están, sean bienvenidos al Santo Rosario del día de hoy Siempre agradeciéndole a todos los que están rezando con nosotros También pedirles que compartan nuestros videos y que le den like Y a todos los que no se han suscrito pueden suscribirse también Tocar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones Bueno, ahora nos unimos a las intenciones de todos ustedes En especial a las intenciones de Laranjuen Juan De Marco Antonio Robles Jerez A las intenciones de Olga Valdés A las intenciones de María Magdalena De Rocío Bedregal A las intenciones de Vidalina Muñoz Santa Cruz A las intenciones de Ana Reyes Elías Mendoza A las intenciones de Marta Martínez Quisiera mencionarlas a todos, pero no nos alcanza el tiempo Nos unimos también a la intenciones de Teresa González Maripza Díaz Adolfo Felloni Marta Martínez Nos unimos también a la intenciones de Deni María López Nubiola Londoño Pilar Rauque Tamara Chávez Y Alicia Gutiérrez También me uno a las intenciones de nuestro hermano Eduardo Alexander Que es de aquí del Salvador Que es de acá del Salvador, exacto Y ofrezco este Santo Rosario por el Papa Francisco Por todos los sacerdotes religiosos y religiosas Por todos los cardenales, obispos, seminaristas Pero en especial por el Padre Héctor Figueroa De la Colonia de Aguilares Muy bien hermanas, vamos a empezar el Santo Rosario Y vamos a empezar por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libéranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser tú quien eres Bondad infinita Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido También me pesa que puedes castigarme con las penas del infierno Ayudado de tu divina gracia Propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Señor, ábreme los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Dios mío, ve en mi auxilio Señor, date prisa y socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y encienden ellos el fuego de tu amor Envía a tu Espíritu Creador Y renueva la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos Como luz del Espíritu Santo Haz un tos y deja sus inspiraciones Para gustar siempre el bien Y gozar de su consuelo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible e invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza del Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe la misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Bueno hermanos Se ha llegado el momento De ponernos en las manos De nuestra Madre Santísima Y para eso los invito A poner sus peticiones e intenciones En la cajita de los comentarios Ofrezco este Santo Rosario Por todas las familias Del mundo entero Que están pasando situaciones difíciles Principalmente por la nuestra Ofrezco este Santo Rosario Por las Madrecitas de República Dominicana Que el día de ayer Estuvieron celebrando su día Y por todas las Madres del mundo entero En especial Por nuestra hermana Elvia Silvia Y por su intención Para que su hijo Salga de la drogadicción Y depresión Y por todas las necesidades Del mundo entero También lo ofrezco Por nuestra hermana Gilma Abudelo Por su hijo Que lleva cinco años Orando y rezando Dice por él Y que está en muy malos caminos Ofrezco este Santo Rosario Por todos los legionarios Principalmente por aquellos Que se han quedado Ofrezco este Santo Rosario Por todos los sacerdotes Misterios gozosos Primer misterio La anunciación del ángel A la Virgen María Y la encarnación Del Hijo de Dios María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón El ángel le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso El Santo que va a nacer Se llamará Hijo de Dios Ofrecemos este misterio Por las Madres Especialmente Aquellas que están Tentadas al aborto Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampara a nuestra Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Segundo misterio La visita de María Santísima A su prima Santa Isabel ¿Quién soy yo Para que me visite La madre de mi Señor? En cuanto tu saludo Llegó a mis oídos La criatura Saltó de alegría En mi vientre Dichosa tú Que has creído Porque lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá Ofrecemos este misterio Por los misioneros Los catequistas Y cuantos trabajan En la expansión Del Evangelio Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús Mío Perdona nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y sobra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Tercer misterio El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo En el portal De Belén Cuando los ángeles Los dejaron Los pastores Se decían Unos a otros Vamos derecho A Belén A ver eso Que ha pasado Y que nos ha comunicado El Señor Fueron corriendo Y encontraron A María A José Y al niño Acostado En el pesebre Al verlo Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Bendita tú eres Bendita tú eres En el pesebre El Señor es contigo Bendita tú eres En el pesebre El Señor es contigo Bendita tú eres En el pesebre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús Nio Perdona nuestros pecados Y líbranos Del juego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Cuarto misterio La purificación De María Santísima Y la presentación De su hijo En el templo De Jerusalén Simeón Lo tomó en brazos Y bendijo a Dios Diciendo Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar A tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto A tu salvador Su padre Y su madre Estaban admirados De las cosas Que se decían De él Ofrecemos este misterio Por los ancianos Para que como Simeón No pierdan La esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos Del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Quinto misterio María y José Encuentran a Jesús En el templo Después de tres días Los padres de Jesús Solían ir cada año A Jerusalén Por la fiesta de Pascua Cuando Jesús Cumplió doce años Subieron a la fiesta Según la costumbre Y cuando terminó Se volvieron Pero el niño Jesús Se quedó en Jerusalén Sin que lo supieran Sus padres Ofrecemos este misterio Por los niños desaparecidos Y por las madres angustiadas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Vamos a rezar un Padre nuestro y tres aves María por las intenciones del Santo Padre el Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, María, esposa de Dios, Espíritu Santo. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, tu lusura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y Abogada nuestra, Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, bruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías del Santísimo Rosario. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de la Virgen. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Ruega por nosotros, Espejo de Justicia, Ruega por nosotros, Trono de Sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros, Vaso de Insigne Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la mañana. Salud de los enfermos. Refugio a los pecadores. Consuelo a los migrantes. Consoladora de los afligidos. Auxilio a los cristianos. Reina de los ángeles. Reina de los patriarcas. Reina de los profetas. Reina de los apóstoles. Reina de los mártires. Reina de los confesores. Reina de las vírgenes. Reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original. Reina Asunta a los cielos. Reina del Santísimo Rosario. Reina de la familia. Reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias. Gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos Señor que nos concedas a nosotros tus siervos. Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María. Seamos librados de las tristezas presentes. Y disfrutemos de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial. Con el poder que Dios te ha conferido. Arroja al infierno a Satanás. Y a los demás espíritus malignos. Que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno hermanos. Queremos saludar a algunos de ustedes. A unos hermanos que me han escrito en WhatsApp también. Saluditos para Jorge Sánchez y familia. Que Dios los bendiga y los tenga con bien siempre. También saluditos al hermano Eduardo Alexander. Que también me escribió. Gracias por ver nuestros videos. Por estar rezando con nosotros. También saluditos para Nubiola Londoño. Bendiciones para ella y para toda su familia. También saluditos para Rocío Bedregal. Muchas gracias por estar rezando con nosotros. Saluditos. Saluditos a Alicia Gutiérrez. Hasta Puerto Viejo, Manaví, Ecuador. Bendiciones. Gracias por vernos desde tan lejos. También saluditos para Ana Ceci. Muchísimas gracias por estar rezando con nosotros. También queremos saludar a Elena Cachique. Desde Perú nos ven. Saluditos hasta Perú. Saluditos hasta Perú. Que Dios los bendiga y los tenga con bien y con salud. ¿Verdad? Que es lo más importante. También saluditos a Evaluna Eva. Ella es de Guinea Ecuatorial. Desde África. Saluditos hasta allá. Bendiciones. Que Dios los cuide siempre. Y saluditos para Conchi Otero Arias. Que Dios la bendiga y cuide siempre y a toda su familia. Bueno, y a todos los que nos mencionamos. También queremos mandarles muchos saludos. Decirles que Dios los va a bendecir. Y agradecerles siempre por venir rezando con nosotros. Muchísimas gracias. No saben cuánto nos ayudan. Y pues nosotros nos sentimos muy, muy felices. De que ahora pues estemos rezando en cámara con ustedes. ¿Verdad? Bueno, pues llegamos al final de este Santo Rosario. Sin antes pedirles que compartan siempre nuestros videos. ¿Verdad? Para que su familia pues también esté rezando con nosotros. Si ellos no pueden rezar. Creo que sería una muy buena idea. ¿Verdad? Una muy buena obra. Pues enseñarles a ellos también. Para que recen con nosotros el Santo Rosario. Un saludito también para nuestro hermano Manuel Rojas. Que nos ve desde España. Muchas gracias por estar rezando con nosotros. Y porque me dijo que ya vio todos los videos de la Apologética. Gracias. 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 Bendiciones Manuel Rojas. Y también un saludito a nuestro hermano David Gómez. Que él es de aquí de El Salvador. Y no se pierde también los Santos Rosarios. Dios lo bendiga. Y saluditos para todos ustedes que nos ven desde otros países. ¿Verdad? Que aún no hemos mencionado. Para Argentina. Para República Dominicana. Colombia también. Saluditos para todos los de España. Bendiciones. Bendiciones. Y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Pasen bien, hermanos. Pasen bien, hermanos. Como una oración que nace de mi corazón. Ella, ella es María. La madre de Dios y de todos los hombres. Ella, ella, la que siempre me cuida, intercede por ti y por mí. Virgen María. Virgen María. Virgen María. Gracias por ver el video.